Música Gracias, muchísimas gracias por seguir a esta hora de la mañana con la cosa como es, gracias a tantísima gente por estos días y por permitirnos acompañarles en este trabajo de cada jornada. Hola, Fabián Melo, cuando comenzábamos esta entrevista, hacía referencia a las estadísticas. Siempre se ha dicho que República Dominicana tiene dificultades con sus estadísticas. Sí es. Que saber cuánta gente enferma de dengue es un problema, que determinar cuánto murieron es otro lío, que los embarazos en adolescentes, que si se cuentan lo que son o lo que no son. En todas las circunstancias, sobre todo cuando esas estadísticas son adversas. Así es. Pero vamos a hablar... Yo tengo una anécdota, si me permite. ¿Cómo no? Que las estadísticas en materia de criminalidad, si tú te fijas, comienzan a partir del 2005, cuando se implementó, luego de la implementación del Código Procesal Penal. Antes no. Aquí no había cultura de hacer levantamiento estadístico. Y nosotros fuimos uno de los que contribuyó con eso. En una ocasión en que se nos designó encargado el departamento de querellas y denuncian la policía dentro de la Policía Nacional. Y como la policía hacía su levantamiento, entonces nosotros también hacíamos el nuestro y se lo informábamos a nuestro superior. Que es decir, Ministerio Público. Exactamente. Pero la policía siempre tuvo estadísticas. Siempre ha hecho estadísticas la policía. La policía tiene mayor capacidad... La policía tiene la capacidad de coger el nombre de una persona, el número cero y decirle su vida. Exacto. Sí, es verdad. De hecho tienen un cuadro que te presenta el verde en un extremo y el robo en el otro. ¿Qué tan riesgoso eres? Usted pasa por una cifra de colores, como el deudor, que dice este es mala paga, muy mala paga, menos mala paga, puede pagar un poco buena paga. O sea, te califica el crédito. Usted ve que tiene unos colores. Lo mismo pasa con la gente a nivel de criminalidad. ¿Cómo se hace levantar las estadísticas de criminalidad en el Ministerio Público? Fíjate, el Ministerio Público se ha organizado un poco a nivel estadístico y la ley le da una facultad al Procurador General para dirigir lo concerniente a todo lo que tiene que ver con la política criminal. La política criminal se nutre de todas las informaciones que tienen que ver con criminalidad. Sin embargo, hay una especie de variable de diferenciación en relación a las estadísticas. Porque en principio, cuando Domínguez Brito había un control de la Procuraduría de esos datos. Se produjo un decreto en el que se creó una especie de Consejo de Seguridad Ciudadana. Y luego entonces Danilo crea lo que es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es el órgano que está facultado para hacer todos los levantamientos en materia de criminalidad. Ya no así la Procuraduría, sino el Ministerio de Interior es quien tiene el control de estas informaciones luego de un decreto emitido por el presidente actual. Y este órgano, que es un órgano de campo, de hacer estudio de campo, está subordinado a lo que es el Consejo de Política de Seguridad Ciudadana. Tenemos unas imágenes que son los datos que suministrabas, que dice que hay, en cierto modo, notas, te percatas, percibes cierta manipulación ahí. Ok, así es. ¿Qué es lo que tenemos? Si se observa la parte que tiene que ver con los homicidios según circunstancias, que es donde están las franjas naranja y verde, que son bloques, hay tres bloques, se puede apreciar en lo que tiene que ver con los muertos a mano de la fuerza de seguridad, que es esta, la que está arriba. Podemos ver esta. Sí, exactamente. Si se observa la que está a la izquierda en la pantalla, se verá que hay un solo muerto en el 2018 a manos de la fuerza de seguridad. Entiéndase que la Policía Nacional, en enfrentamiento, mató a un solo ciudadano. Y qué acontece, que el reportaje que tú acabas de referir y de hacer aquí en tu programa, donde unos periodistas hicieron una investigación digna de elogio, que ha sido reconocida ya, inclusive por otros medios de carácter internacional, ahí se puede apreciar que es el recuadro que está en el medio aquí, se puede apreciar que hay una constante de aproximadamente un 10% de los muertos violentos que corresponden a los enfrentamientos entre policías y ciudadanos. Enfrentamientos entre comillas. Exactamente, entre comillas. Enfrentamientos entre comillas. Y si es así, entonces, y nosotros pasamos a la estadística de Latinoamérica que hizo Insight Crime, nosotros vamos a ver que sin esos muertos, República Dominicana baja por debajo, baja tres escalones en las estadísticas internacionales. Es decir, se coloca por debajo de Uruguay y por debajo de Costa Rica, lo que nunca había acontecido. ¿Y cómo logra eso República Dominicana? Desmontando tres dígitos de su estadística criminal, Uruguay tiene 11.6 y Costa Rica tiene 11.2. Nosotros entonces tenemos 10.4. Si tú le sumas los muertos por enfrentamiento con la policía, entonces nos colocaríamos en unos 13. algo. Eso acaba de pasar en República Dominicana. Eso se llama maquillaje. Eso es manipulación. Manipulación, maquillar, manipular las estadísticas. Así es. A mí me parece bastante grave lo que está diciendo en el día de hoy Fabián Melo, trayendo estos datos y comparándolos. Claro, porque hay una constante y eso se puede apreciar en las mismas informaciones que del Estado. Atención al observatorio. Atención al observatorio. Con eso, además que participan ahí representantes de organismos internacionales. La policía, la procuraduría. Me gustaría tener un poco más una versión de lo que pasó ahí. Gracias Fabián por estar esta mañana. Gracias a ti. Gracias a Fabián Melo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias de corazón. Me voy. Tiene constancia ahí. Constancia. Me tengo que ir. No, me tengo que ir. No, búsquenlo al principio. Los que llegaron al final, lo tienen. Miren, señores, me invitaron a hacer el lanzamiento del Licei. Estoy que no me doy por nadie anoche. La primera bola junto a Farideh Raful y a la embajadora de los Países Bajos, que es una mujer con sazón dominicano. Le dejo con lo que pasó con el tiro mío. Hasta mañana. Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con la bola cuando la tiré? Fue un strike. ¿Un strike? Desde que salió de la mano. Ay, 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 ay. Entonces que quede fe y que quede constancia. Constancia. Que fue un strike. Gracias. 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 Gracias.